Hoy la vida me enseñó que el amor no se siente si hay más dolor Que prefiero el gesto amargo al saber que te vas muy lejos para no volver Siento que me desvanezco cada día un poco más Que me absorbes muy muy lento hasta no dejar nada Solo un cacho de cerebro para recordar que no puedo amarte nunca más Recuerdo aquel día en que te amé por primera vez Fue el regalo hermoso que jamás iba a irme desgarrando el mundo Solo tú y yo una hora un segundo sin ningún temor Ahora siento que me quema cada vez que me toca Que eres el virus maligno que ya no me provoca más Que una repulsión profunda solo no se haces Ya no puedo amarte ¡Wey! La vida es mejor Desde que tú no estás aquí Mi mundo es de color ¡Adiós al cronofismo! Me quiero redimir Tan solo debo ser feliz Puedo ser libre al fin Me vuelvo a sonreír ¡Gracias! Siento que me desvanezco cada día un poco más Que me absorbe muy lento hasta no dejar nada Solo un tacho de cerebro para recordar Que no puedo amarte Pues la vida es mejor Sé que tú no estás aquí Mi mundo es de color Adiós al tono gris No, te quiero redimir Tan solo debo ser feliz Puedo ser libre al fin He vuelto a sonreír Pues la vida es mejor ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a... Muy bien, excelente ¿Cómo están? Bien Buenas noches Buenas noches a todos Muy bien, muy bien Pues primero que nada Buenas noches a todas las personas que nos vayan a ver Nos estén viendo en estos momentos Somos los hijos del mezcal Primero voy a presentar a Eddie Eddie, por favor Buenas ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez Y me da un gusto volver a regresar a los hijos del mezcal Por favor, Eddie Ya nos habíamos tardado, ¿no? Ya nos habíamos tardado Es que nos estaba costando Pues nada, aquí estoy acompañado de El cariñosamente llamado Chico Cassette Eric Martínez Pues ya, empezando esta nueva temporada Con unos, este... Amigos Este... ¿Qué? ¿Los presentamos? Pues los presentamos Y más ni Max Los vamos a presentar Son nuestros amigos de Imagox Y por favor, quiero que se presente Nombre y cargo de la banda Que la tiran, que la juegan en la banda Por favor ¿Y cuánto ganan? Bien, pues yo soy Félix Y estoy en la banda Toco el bajo Canto un poquito Y pues también colaboramos con algunas canciones Ahí estamos Con mucho gusto en la banda Y pues bueno, colaboramos todos por lo general Con canciones y con ideas Ejecutando y componiendo Dale ¿Quién sigue? Hola, mi nombre es Ismael Soy el guitarrista Cantante también Igual componemos Como dice Félix Que le echamos entre todos Lo que hacemos acá ¿Cuánto ganan? No 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 ¿Qué tal amigos? ¿Quieren mandar algún saludo a alguna comunidad? Como ya es costumbre para nosotros, como los hijos del mezcal, no podemos romper esa tradición, esa costumbre que ya nos estamos generando De mandar un saludo a cualquier comunidad, a cualquier estado donde hayan cotorreado Empezamos con ustedes, si quieren cada uno, díganos un municipio o algún estado que quieran mandar saludos Por favor, a ver quién se avienta el saludo Pues, un saludo para todos los municipios de Oaxaca y con mucho cariño para Santiago Chichiquitongo por allá Con cariño, para esa bella población ¿Quién más? ¿Quién más? De igual manera, los amigos de Pueblo Nuevo, de Santa Rosa Y desde aquí también, desde la Calzada Madero, que también tengo fotos ahí Que igualmente, por favor, uno lo está viendo por acá Saludos a todos ellos Saludos también ahí a la belleza La primera etapa Y también, y lo Tepa Nacional, la cosa también Perfecto, pues yo también voy a dar un saludo a la oriunda primera etapa, la Infonavit primera etapa ahí Una de semilleros y poetas y artistas y músicos Y uno que otro drogadicto, borracho, anexado Bueno, ahí, de todo Pero saludos, saludos Saludos Tú, Eddy Yo soy Antonio El Alto Apenas anduvimos trabajando por allá Muy bonito Mucho frío Bueno, más o menos, no tanto Hay lugares más fríos, muy bonito Muy bonito Pues, ¿qué tranza, amigos? ¿Qué se traen con esto de Imago? Sí, primero vamos a empezar con el protocolo, la cuestión de cómo se formó la banda y por qué el nombre de Imagox A ver quién se va a aventar eso Bueno, en cuanto a los inicios de Imagox, fue hace unos cinco años De hecho, ya teníamos un proyecto hace mucho tiempo, Félix y yo, Mava Cantri Roy, hablando ahí de los dos mil más o menos Tuvimos un proyecto en el cual tocábamos, hay rolas de rock urbano y todo eso Y participamos algunos proyectos abriéndole a grupos de rock urbano como Tenemos un poco para tocar Estamos rodando ahí, rodamos también en centros nocturnos, también tocando ahí Un poquito de rueda en esos lugares Una peli también creo, ¿no? Haciendo un punto, ¿no? Conitenciario, sí, cómo no A tocar Pero como De diferencias musicales Nos fuimos Se fueron saliendo integrantes Yo tuve que salir también Por cuestiones de estudio Y después de un tiempo regresé Y me di cuenta que pues estaba trabajando con mi buen amigo Félix Y pues nada más quedamos él y yo Y ya estuvimos, teníamos muchos puntos en común Y empezamos a ver la forma de empezar a armar otra banda Pues ya con esa pequeña experiencia De haber tocado en algunos lugares Y ir a conciertos Pues el agua, ¿no? Entonces Ahí tuvimos la fortuna Coincidir con Ismael Entonces Nos dimos a la tarea de empezar a Ya no en música comercial Ni en covers Ni en eso Empezar a hacer rolas propias Claro, uno Ajá Compone Y entonces Decidimos darle vida a esa rola Pues empezar a A mostrarlas Que ya no estén guardadas en una libreta Sin tratar de mostrarles Lo poco que tenemos, ¿no? Para ver Que agrada Y aquí andamos volando El nombre El nombre ahí Mi buen amigo Sabe la historia de eso Sí, el Félix Sabe el nombre La historia del nombre Sí, pues bueno Antes decirles Que sí nos costó bastante Ponerle el nombre De hecho probamos con varios nombres Queríamos que el grupo tuviera Un sello distintivo Que nos marcara Pues lo que es nuestra identidad Como mexicanos Como oaxaqueños Le buscamos un montón Pero ningún nombre quedaba Nos costó bastante Y pues en el grupo Siempre hemos sido Muy democráticos Y cuando hay una decisión Difícil que tomar Decimos pues votación Y como somos Bueno Ahí todos somos tres Tenemos un nuevo integrante Que está por ahí Un nuevo integrante Que está por ahí Ocupadito Pero pues Se somete a votación Y mayoría Decide, ¿no? La mayoría se respeta Y eso se hace Entonces así fue Cada quien llevó un nombre Esa vez Lo votamos Y el que tuvo más votos Pues fue En este caso El que propuse yo El nombre Estuvimos a punto De llamarnos Mesquilas Sí Sí, así Así es Ya había un grupo Ya había Cosas llamadas así Entonces Nos tratamos De que fuera Lo más original posible Y pues Imago Es una palabra Que significa Imagen Literalmente ¿No? Es una palabra De origen Psicoanalítico Y pues Habla de las De esas imágenes Que llevamos todos Las imagos Paternas Maternas Esas huellas Que nos dejan Estas personas Que nos dan la vida Y que nos hacen crecer Y bueno Se les llama Imago Y pues ya Nos dio Tomado la palabra Imago Pero Pues le agregamos La X Precisamente Para darle un poquito De este toque De darle Un sello De Oaxaca Ponerle algo Oaxaqueño Iba a ser Uax Pero Imagoax Como que ya sonaba Medio raro Entonces Pues Imago Y pues dijimos Eso suena padre Y pues Se quedó Entonces Pues como que es La mezcla De esa palabra Imago Que es imagen Y esa palabra De Oaxaca ¿No? Abrevía Con el Oax Entonces Imago Ya pues yo Los conocí Porque Aquí el buen Félix Es mi Cuñado Ya Me dio De morro Que me gustaba La lira Y ya Me dio A cantar Vente Vamos a tocar Para que no No toques Pati Solo De nada Ahí estamos Esma No tengo la vara Alta En un grupo Y vas Entrar Vamos Me vas A acompañar Cuando yo Ya estaba Ahí ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Pues La verdad es que estuvo muy bien La incorporación De Isma Porque Pues Él es La sangre joven Al índice Ya le tango Esta vez Le directa Esa Juventud Y vitalidad A la banda Entonces Sí, sí Muy buena Buena incorporación Le agradecemos mucho Una buena institución En cuanto a la composición ¿Cómo es que se la rifan ahí? ¿Quién Ahora sí que Se avienta en la cuestión de Tengo un riff Y mira Pues vamos a ponerle esto El otro Y luego tengo una letra ¿Cómo es el proceso De composición Para ustedes? Todos Me llamo realmente De repente Como dices Sale una figura De mi cara Por ejemplo En mi casca Oye Me salió esto Estoy chido Y ahí mismo En el ensayo Sale Escúchenlo Y dice No, pues Se me ocurre esto O de repente Se los mando Y ya Igual En partitura O en lo que sea Y ya Empiezan a meter cosas El éver Es el que me ha ayudado En letras Porque Pues a mí Sí me cuesta El trabajo Está en algunas Pero de verdad Es el que me ha ayudado 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 Las ideas Jamás ha habido Algo de que digan Oye Eso no porque suena feo Sino Siempre las ideas Son bienvenidas Y es como Vamos a darle forma Si no Yo nada más Tengo una tornadita Y unos acordes Y ya de pronto Le meto unos batacazos Ahí Sabrosos Y Un solo Por ahí Entonces Pues es así Como tener esa Creo que Somos afortunados De tener un grupo De amigos Que podemos llegar Con ciertas locuras Y las que Nos ocurren Con la música Y saber que siempre Son bienvenidas Y que van a ser Cogejadas Ahí en la banda Y van a ser Enriquecidas Para darles Además de que Fuimos muy bien Porque realmente De repente Se ocurren cosas En el ensayo Y luego Luego Nos entendemos Una comunicación Muy chida Entonces Queremos aquí También nos hemos Ahora Ahora Perdón Ya tienen la cohesión ¿No? De grupo Entre los tres Sí Ahora Ahora Con eso De la pandemia Tratamos también De adaptarnos A la situación Y aprovechando La tecnología ¿No? Que hay entonces No podemos estar A veces Uno que otro ensayo Entonces Lo que hacemos Es en el momento De hecho Ya tenemos Alguna canción Escritas Lo que hacemos Es agarrar Y empezar a escribir Para un programa De música Y mostrársela Una paquetita Para mostrárselas Ahí en internet Y decir Mira Así está la rola A ver qué le pueden mover Qué le pueden hacer De esa manera En el echamos De lo poco que sabe Pues ahí Enriquecer la rola Sí Si voy a dar Contato Ok Por ejemplo Para editar Si voy a dar Con grabar Con mi car Efectivamente Y en cuanto Ahora en la cuestión De cuántos discos Tienen grabados Rolas Sencillos Díganos Bueno Bueno Ahorita Tenemos Como te estaba diciendo Hace rato Aprovechando Esto de la Tecnología Hemos Trabajado En Varias canciones De hecho De hecho Díganos Tenemos Dos Y estamos Para grabados Que de hecho Por eso Cuestión De la Pandemia Para grabar Ahorita también Trabajando En el Trabajando Para ya Me echarnos Al Estudio En el próximo Més Precisamente Para Ya A ver Alguien Que nos haga Un resumen De lo que Dijo Edgar Porque Se escucha Muy cortado Más o menos Le entendimos Pero Pero Lo que Nos compartía A su Buen Amigo Edgar Es que Durante Este periodo De la Pandemia Hemos Estado Trabajando Y Hemos Armado Las Canciones Digamos Como Májera Tenemos Un Álbum Que Es el Proyecto Que Se llama En busca Del sonido Mágico En dos Volúmenes Lo que es El volumen Uno Y el volumen Dos Para el Primero Ya Tenemos Las fechas Para el Estudio Que es En febrero Perdón En marzo Y vamos A grabar Ya podemos Cuando tengamos La provincia Tener ya El primer Volumen En busca Del sonido Mágico Que consta De cinco Temas Donde hay Aportaciones De cada uno De nosotros Ya están Ahí en Youtube Para que la gente Los escuche Así que grabamos En una Manera Muy casera Si Si Ya Ya Vimos Varios ¿Cuántos son? Yo escuché Al menos Como cinco O seis Canciones Pues en total Ahorita Van Doce Son de En busca Del sonido Mágico Volumen Uno Son cinco Volumen Dos Son otras Cinco Y lo que se llama El álbum De seis Para escuchar Que va a tener Por si no Nos lo imaginaban Seis Canciones Pues son esos Tres proyectos Y vamos a Entrar Ya Pues al estudio Para sacar el primero Que es en busca Del sonido Mágico Uno Entonces digamos Que por ahí van Doce canciones Doce En total Pero son como Tres Cuestiones Diferentes ¿No? Ah Queremos Pasar a tres Sí Tres Tres proyectos Tres Episodios Ajá Y en esos Tres episodios De esos Tres episodios Se emanan Estas doce Rolas ¿No? Ajá Exacto Ok Sí Eso les íbamos A preguntar También Este El proceso De producción Bueno Venía más abajo Pero Ya me adelanté Eh ¿Ustedes Producen? ¿Ustedes autoproducen? ¿O tienen alguien Que les ayude Ahí con la producción? Y de momento Sí Lo estamos haciendo De todos Subventistas Compositores Productores Eso es Esa es Esa es Esa es Esa es Pero Creo que Les da más libertad ¿Verdad? Si se Vuelven Ustedes Mismos Productores ¿No? O como ven En esa cuestión O están Buscando Por ejemplo En algún Momento Tener Algún Productor Algún Ingeniero Que les Puede Ayudar Pues Miren Fíjense Que Yo veo Que Estamos En un momento De la música Muy Especial Estamos En un momento Que va a marcar Una revolución En la música En muchos Campos Por Esto que comentaba Isma Yerga De la tecnología La verdad Hasta hace Muy poco Tiempo Era muy Difícil Pues Grabar Algo ¿No? Poder grabar Algo Poder Editarlo Mezclarlo Y ahora Pues nosotros A raíz de esto De la pandemia Nos hemos Tratado De Hemos tratado De aprender Muchas cosas De De grabación De edición Hemos visto Que hay mucho Mucho Material Hay programas Hay Este Tutoriales Y pues Ahora sí Que de una manera Autodidacta Pues hemos ido Aprendiendo Y Y ha sido Muy Muy padre Porque Pues como que Era un campo Que la verdad Desconocíamos Totalmente Tocábamos Y escribíamos Ahí nuestras Canciones Y las grabábamos Así como que Con el celular Muy este Muy rústico Y ya No Nada más Entonces Ahora ha sido Como hacernos Esa disciplina De De Empezar A plasmarla Y que se escuche Bien Y creo que Este momento Que se está abriendo Para Pues para Los músicos Del mundo Porque hemos visto Amigos de Argentina De España De Bolivia De otros lugares Que también Están Desde Desde donde están Desde sus casas Están empezando a hacer Música Impresionante Muy Bien hecha Con muy Bien sonido Y muy Muy creativa Muy Propositiva Pues Creo que somos Afortunados De que nos ha tocado Este momento De la historia De la De la tecnología Y Y si Tienen mucha razón En que Afortunadamente Entre los tres Como yo les decía Pues siempre Las ideas siempre Son bienvenidas Y no ha habido Ninguna limitación Es El único Límite que tenemos Es el La de cada uno Nada más Dice queremos Tocar este Un guiro Queremos tocar Este instrumento Pero Adelante ¿No? Lo buscamos Y lo hacemos Entonces Eso ha sido Padrísimo Entonces Pues creo que Sí tienen mucha razón En que La libertad Que tenemos Para Para Proponer Y para Crear Pues es bastante Entonces En este sentido Ha sido muy grata La experiencia Que llevamos Hasta este momento Y en lo que Y en lo que Respecta A la mercancía ¿Qué mercancía Tienen ustedes En estos momentos? Digo Por cuestión Un poco El tema De la pandemia Pues ha sido difícil Porque Primero no ha habido Conciertos ¿No? Pues la banda O Las bandas No han podido Como hacer Sus mercancías Para poder ofrecerlas En una tocada ¿No? ¿Cómo les ha ido A ustedes Con esta Conciencia ¿No? Creo que no se escuchó ¿No oyeron? ¿No oyeron? ¿Me escucharon? No, ya no escuché No, no Yo estoy por ahí En el audio No, hablaba él Sobre la mercancía Igual también Ahora sí ¿Ya me escuchan? ¿Ya se oye? Ya Ya, ahora sí Ya creo que ya Hablaba sobre Hablaba sobre Sobre la cuestión De la mercancía ¿Cómo tienen Ustedes ahorita Esta parte? Yo estábamos tocando El tema De la pandemia Y pues ahorita Pues no ha habido Tocadas Entonces Pues la Las bandas No pueden ofrecer Su mercancía En las tocadas Pues pero ¿Ustedes qué Qué tienen ahorita De mercancía O qué tienen Planeado a futuro? Pues más que nada Ahorita ha sido A través de las redes sociales Ha sido Explorar esta parte Efectural Y allí es donde Estamos buscando De hecho Pues por ahí El buen amigo Edgar Nos ayudó por allá A colocar Dos temas En un proyecto De una discográfica Independiente Que se llama Carpe Diem En un compilado El compilado Número 14 Volumen 2 Y mandamos Dos temas Y nos los aceptaron Pero el Edgar ¿Tiene ahí? Ajá Sí Ahí está Y ese compilado ¿Con qué bandas Fueron bandas De Oaxaca O de otros estados? De otros estados También Sí Fueron de De la Ciudad de México El extranjero ¿El extranjero, Edgar? Fue una de Parece que hay una banda De Perú La gran teoría De la Ciudad de México Ok Todos por el mismo estilo Rock Ahí viene de todo Así viene como Este Como Rock De Es variado Todo con respecto al rock Ok Llegó una chica Con un Sax También Ese día del evento Llegó una chica Con un sax Ajá Dijeron chica Dijeron tocar No Sí Este disco Se publicó en diciembre del año pasado En físico Y también se hizo una difusión En plataformas digitales Entonces Pues ahí Ya Logramos colocar dos temas Están ya en Spotify En Deezer Y todas estas plataformas De distribución de música Entonces Ese fue uno de los De los logros del año pasado Y pues por ahí Este es como la Ahora sí que El medio que A falta de espacios En este momento Pues físicos De presentaciones Conciertos en vivo Pues Está la cuestión De De las redes sociales Y las plataformas de música Y ahí estamos Haciéndole la lucha Son las primeras canciones Que Que logramos Colocar Y son dos Una de Nuestro amigo Isma Y la otra de Edgar Que son canciones muy bonitas Se llama He vuelto a sonreír De Isma Y Cuando volverás De Edgar Son las canciones Por ejemplo Estuvimos viendo En el En el YouTube Estuvimos checando Ahí dándole Una pestañada Una mirada Y Vimos Su material discográfico En En YouTube Creo que Lanzaron todo el disco Pero no vi Bueno que estuve buscando Ahorita así de rapidín No vimos Videos oficiales ¿Tienen pensado Hacer algún video oficial? ¿O ya tienen algún video oficial? Sí, sí, creo De momento No hay Se los producimos Hay amigos Que sean Tenos su número Por favor Por favor Contacten a IMAGOX Porque necesitan un video Ahorita hablando Precisamente Lo de las redes sociales Porque últimamente He visto que las bandas La nueva modalidad Que están sacando ahora Es sencillo Un video Con un sencillo Cada mes Cada mes y medio Y así poco a poco Van dándose A conocer Y van Van dándole Un Pues una vibra A su proyecto ¿No? Para que Pues la gente En las redes sociales Que está Ahora Está en vogue Esto de las redes sociales Y estar en todas Las aplicaciones Pues los puedan escuchar ¿No? Y además Ver una producción Pues 100% Oaxaqueña ¿No? Así que Están invitados Todos los productores Audiovisuales De hecho Son bienvenidos todos Ponerse de acuerdo En un proceso creativo Aquí con nuestros amigos De Imago Sí El clásico video En las ruinas Del templo de San Raimundo Jalpan Todos los grupos Tienen un video Ahí Falta el nuestro Creo que ya hablaron Un poquito De eso Pero durante la pandemia ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les cayó la pandemia? ¿Pudieron ensayar? ¿Pudieron hacer cosas? Dicen que el año pasado Ya pudieron Este Ya tocar En plataformas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué experiencia Les merece La pandemia? Pues fue muy complicado En ese sentido Porque La verdad Pues estábamos acostumbrados También nosotros A vernos A ensayar ¿No? A Pues eso ¿No? En contacto Pero este Pues ahorita sí Ya lo que estábamos buscando Era precisamente ensayar Este Tenerlo todo a punte Y pues más que nada Lo que queremos Es que salgan estos discos Ya para poder también ver Más a futuro ¿Cómo va a avanzar ¿No? La banda ¿Qué es lo que va a suceder? Podemos sacar ya Este material Para pues poder pensar En el nuevo Tenemos trabado también Ya en un rato Ese disco De hecho De hecho Hubo una El año pasado Hubo un concierto En diciembre En el cual Se hizo ese disco De Carpe Diem Y sí Para que Hiciera Fuimos a participar En él Y luego En el También Tuvimos Y en el cual Participamos Y Lo que nos ha enseñado En la pandemia A pesar de De no tener Poder ensayar físicamente Podemos De esas plataformas Podemos Comunicarnos Darnos ideas Para Si Ahora sí Como dijéramos Ya no hay Pretextos Para Todas las personas Que se dedican A la música Como tal O las personas Que les gusta O afines A hacer música O tienen sus proyectos Musicales Ya ahorita En estos momentos Siento yo Que ya no hay Pretexto Para decir No nos podemos ver Porque tú estás Lejos O tú estás En otra colonia Ahora ya tenemos Las redes sociales Ahora ya tenemos Whatsapp Ahora ya tenemos Facebook Con transmisiones En vivo O cualquier cosa Para podernos conectar Y poder platicar De oye Tengo esta rola Te la voy a mandar Por Whatsapp Escúchala Y métele algo Y te digo Como dijeron Hace rato también Muy bien importante Que es algo Que también Está pasando mucho Y está creciendo mucho En la cuestión musical Que he visto La cuestión digital En cuanto a Comprar Computadoras En cuanto a Comprar Una interfase De audio Micrófonos Y poder Grabar Tú mismo Algunas partes O riffs Que tú tengas Y mandárselos A tus amigos Y poco a poco Como dice Edgar Como dice Félix Como dice Ismael Armar la canción Sin que ustedes Se tengan que ver Para que al final Del día O al final del mes Se vean Y sabes qué Pues vamos a ensayar Ahora sí Ya tenemos la rola Y pulen los detallitos ¿No? Ustedes por ejemplo Así si nos vemos Si nos vemos una vez O dos en el mes Ya es Sí Ya enseñamos nada más Las rolas Que ya armamos En otras casas Precisamente Ya nada más ensambla Te digo Con estas cuestiones digitales Ya no hay pretexto Para decir Sabes que no me puedo Es que no puedo verte Es que no puedo hacer esto O sea La comunicación está Y es inmediata Que todavía hay banda Que dice Ay es que la pandemia Por eso no ensayo En tu casa Otra cosa que les iba a preguntar Ustedes Bueno ¿Alguno de ustedes O los tres Tienen una formación Musical Como tal O solamente Es una cuestión Empírica Pues un poco De ambos Creo Pero creo que Los más estudiados Aquí en Félix También el Edgar ¿No? Bueno La academia Tener música Tener arte musical Yo también fui Pero la verdad Me quedé ahí En el solfeo Y ya Ya no aguanté Dije ¿Qué es esto? Dios mío No es lo que quiero Pero pues aquí Me quedó en Félix Me tuvo paciencia Y también Me enseñó Las cosas De teoría musical Es mi maestro En ese sentido Entonces Un 60 Empirismo Y un 40 Academia Yo creo que sí O más Empirismo A nosotros Nos pasó Algo muy Muy curioso Porque como decía Edgar Teníamos una banda Anteriormente Pero Hubo algunas Desavenencias Y se Se integró Entonces Nos quedamos Nada más los dos Y pues con el gran deseo De De seguir Recuerdo que Edgar me dijo Esa vez Cuando ya todo se acabó Con la otra banda Que oye Pues sabes que Yo te invito A formar Una nueva banda Esa misma noche Creo cuando se Desintegró Nos vimos Y Muy tristes Los dos Porque pues la verdad Si teníamos muchas Expectativas En ese proyecto Pues me dijo Oye Yo te invito Y vamos a formar Una nueva Y le digo Pues órale Va Pero dijimos Una banda de rock Con dos Pero pues ¿Qué vamos a tocar? Y yo bueno Antes tocaba La guitarra En la banda Y yo también tocaba El bajo Esos eran nuestros instrumentos En nuestra banda Primera Que era cantera Cantera y rollo Y entonces pues De pronto dijimos Pues qué vamos a hacer Con una guitarra Y un bajo No va a sonar A rock Así como que ¿Qué hacemos? Entonces Pues Llegamos Como a la conclusión De que teníamos Que formar La base De la banda Y vimos que la base Instrumentalmente hablando Es la batería Y el bajo Ya de ahí se pueden ir Incorporando guitarras Teclados Sintetizadores Exacto Pero bueno Entonces es lo que dijimos Y entonces Pues yo a aprender Bataca Y yo me metí A aprender bajo Y dijimos Vamos a aprenderle Aprenderle bien Así con Con notas Bien bien Vimos a la academia De arte musical Ahí con el profesor Leo Leonardo También es un Excelente maestro Que tiene mucho Mucho gusto Por el jazz Y nos compartió Mucho de esa onda También del jazz Y es Maravilloso ¿No? Padrísimo Y aprendimos Pues Edgar aprendió La batería Y yo aprendí El bajo Y ahí fue donde Aprendimos un poquito De armonía De solteo De instrumento De técnica Y pues ya Teniendo la base Ya invitamos a Ismael Y así fue como Se armó Entonces Sí, sí Yo creo que como bien Dice este Isma Es mitad de empirismo Porque al principio Le entramos sin saber nada ¿No? Cuando la primera banda La ponemos sin saber nada Y solamente escuchábamos Las grabaciones Los discos Los cassettes Y a tocar Y así la Típico De que me sé unos cuantos acordes Y iba a tocar Y ahora Con eso Bueno De las famosas Que han hecho canciones Con tres acordes Cuatro acordes Y simplemente Silencios Rítmica Y ya te das cuenta De wow O sea Como con tres Cuatro notas Puedes hacer una canción Completa Y lo importante Y lo importante también Siento que es como La cuestión de la letra ¿No? Ahí Con la cuestión de ustedes Que es rock Son vivencias Son Cosas que ven en la calle ¿Cómo es esa cuestión? Porque los temas ¿Cómo abordan? ¿Cómo es ahí? Pues yo creo que En cuanto Esto es Parte de nuestra De cosas Que pasan Nuestra vida Creo que La forma de A veces No te llega Detrás Esto de Para componer Una canción No es Ah voy a componer Una Te voy a sacar La gente te llega Y vas en el carro Vas caminando Por ahí te llega Una tonelita La anotas Y poco a poco Vas dando la forma Pero la gran En mi caso Detrás De la existencia ¿No? Más Ahí Pueden salir Buenos temas Sí Como dice Edgar A veces No salen Las tonadas Sale La letra Algo por ahí Y la tiene uno Que escribir Porque si Antes a mí También me pasaba Me confiaba mucho ¿No? La estoy tocando Y yo sé que me la sé Y luego no salió La canción Y de rato No me acuerdo Tuve a la melón A la canción Entonces Pues escribirla En ese momento Estás ahí En el baño Si quieres ¿No? Te salió la inspiración Vas Te escribes Ahorita con el celular No te escribes Un blog de notas Ahí Ándale La tarareas ¿No? Sí Es muy muy bueno También Aunque no tengas la letra Y tienes la melodía La puedes Nada Ya después la trabajas Así es como Le hacemos Nosotros Bueno Pero no se viene Esas letras ¿Cómo se llaman? Vamos A ver Saben las canciones Un poquito más rápido Sí Sí Yo creo que ya Con el tiempo Digo Ahorita Como están diciendo Empiezas con una cosa Y luego terminas Y de repente se arma la rola Me imagino que ya Este ¿Ya cuántos años tienen Como Como banda? O Como ya Como una formación Musical Digamos ¿Ya cuánto tiempo Tienen ustedes? Del 2000 Decían ¿no? ¿Eh? Decíamos En el 2000 Los otros tres Como agrupación Dos años Haciendo música ¿No? Aproximadamente Hablando así Ajá Pues primero Fueron Como decía Edgar Los covers Primero era tocar Pues En los bares Tocar covers De rock en español De rock urbano Es que Desde entonces Cuentan los 20 De 2000 Digamos ¿no? Desde el 2000 Ajá Pero ya como Como entes Creativos Desde cuando Ajá Sí Como ya Como una banda Original Digamos La parte De los covers Cierto Que es como Por ejemplo Como en la escuela Esos ejercicios Que vas Que vas aventando ¿No? Eso siento yo Pero ya como Como dice Ya como entes Creativas Ya como decir Vamos a darle Forma a nuestro Proyecto Yo creo Que somos 10 años 12 ¿Feliz? Por ahí Porque en el proceso De que estuvimos Tocando los covers Ahí nos nació Este La chispa De la idea O la inquietud De empezar a componer Y de ahí Pues tengo Los temas Que estamos Soniendo ahorita Son de hace Muchísimo tiempo Al menos yo Los compuse En los 2000 2000 2005 Así Temas Que tenía yo En ese entonces Ya como escuché Las canciones Pues escucha Pues un proyecto Bien solidificado En la cuestión De pues acordes Y cómo van Respetando Los Los tiempos Entonces se nota Se nota Bien cuadrados Bien cuadraditos Hay una Una estructura Estructura Y además Una educación previa A lo mejor No digamos Como escolar Pero sí Empírica Y de experiencias Ahora Pues ya casi Estamos por Movernos Tenemos Un viaje Lejos Nos veríamos La próxima semana Para los hijos de mezcal La verdad Nos da mucho gusto Hay magos Que nos acompañan El día de hoy Nuestro primer programa De esta tercera temporada Y este Ya vamos Entrando ya A la recta final Tocadas próximas Que tengan O proyectos próximos O presentaciones próximas Que tengan En estos meses O cómo va Ahora sí Que cómo va El futuro Para magos En esta Todavía pandemia Porque todavía No estamos Todavía no estamos Bien Ya regresó La segunda ola De la pandemia Le recordamos a todos Que por favor Usen cubrebocas Se cuiden bastante Porque la neta Todavía no estamos bien Si queremos Por ejemplo Tener tocadas Si queremos Ir a escuchar Y magos Por favor Cuídense Porque si Yo sí quisiera Ir a una tocada En vivo Para escuchar Este El proyecto Gracias Gracias Con ustedes Obviamente Entonces Cuéntenos Qué proyectos Tienen a futuro Pues ahorita La grabación La grabación En el estudio Como decía Nuestro buen amigo Edgar Es lo que ya Ya tenemos ahí Para Como algo que tiene Que salir En este año Este Este disco Este álbum En busca del sonido Mágico Volumen 1 Nuestro Nuestro proyecto Ahorita A corto plazo Es grabarlo En el estudio Y empezar A hacer la discusión Empezar a hacer Algunos conciertos Pues presentando Ya el disco Y también Pues venir a estos espacios En los que amablemente Nos han abierto Pues un espacio Ustedes Y algunos otros amigos Que también nos han invitado Y traerles Estos días tienen otro ¿No? Por ahí vi Que tienen otra invitación Por ahí Sí, sí Nos han llegado Algunas Promocionenlo Aprovechen Aprovechen Que están aquí Promocionenlo Para la gente Que nos está viendo O nos está escuchando ¿Cuándo se van a presentar? ¿Tienen otra entrevista? Aparte Baterista Es el manager también De hecho Apenas el viernes pasado Una entrevista Con una TV Internet De Argentina Pero ahorita Con ustedes Tal vez cerraríamos Esto de las entrevistas Y empezaríamos A meternos Con lo que es La grabación del disco Y en cuanto tengamos El disco Pues empezar a promoverlo Volver a la A ver si nos dan El mismo espacio Promoverlo Y hacer la presentación En vivo Pues Ya Seguro que aquí Sería una primicia Para nosotros Pues que podamos Presentar el disco Tal vez por algunas cositas Guiño, guiño De hechos de autor Vamos a poder Presentarlo Para poderlo escuchar Pero si podemos Pues poner las imágenes Para que vaya viendo La banda Como va a ser el disco Y me supongo Que lo van a hacer físico ¿Verdad? Y también lo van a subir En los streamings Sí, gracias Y además Bueno, que padre es esto De la tecnología Porque pues Tú estás aquí en Oaxaca ¿No? Pero pues Te pueden invitar A otra parte De Latinoamérica O otra parte del mundo Y estás conectado Y una entrevista ¿No? Así tu música Llega a más A más este Más Sí Tiene más Globalización Tiene más amplitud Para promoción Y difusión ¿No? Y pues también También esperamos Algún video Que tengan A futuro Para que podamos Siéntanse con toda la confianza De que a nosotros Lo pongamos En nuestra página Para que Pues La banda Y tengan Nuestra recomendación musical Si es un estreno simultáneo Un estreno simultáneo Claro Podría ser Claro que sí Y pues ¿Por qué no? También avísenos Y si hay una tocada ¿Tocadas tienen ahorita? En estos días Ahorita no En estos días Ahorita por lo mismo Creo que había unas Pero Creo que se suspendieron Por eso que Cambió de colores La segunda ola Están por confirmarnos Algunas de los próximos meses Pero Necesito que me lo confirme Para Para poder ya Comentarlos Oye No No hay nada Por el momento La última Estaremos pendientes Para cualquier Este Información Que nos puedan mandar Porque para nosotros También Nosotros tenemos este medio Y queremos Pues apoyar a todos los proyectos Los cuales hemos entrevistado Con Apoyarlos Con la difusión Ahora Pues Yo creo que Ya estamos casi En la recta final Agradecemos a Imagos Por ser nuestros primeros Este Invitados De esta tercera temporada Los padrinos Con muchísimo gusto La patadita La patadita Dijo Raúl Espero que no sea la última Va a ser muy buena temporada Pues Como ya es costumbre En los hijos de Mezcal Pues ya se nos está haciendo costumbre Me gusta esto Es que ya extrañaba Estar Con los hijos Y Con la gente Que nos está viendo Las tres personas Que nos están viendo Mándenos saluditos O las demás personas Que nos vean saludos Pues ya luego nos van a ver más Luego nos van a ver más Por lo regular nos ven más En Después Que en vivo Que en vivo Sí Este Recomendaciones musicales Tenemos nuestra sección De recomendaciones musicales Así que empezamos Así que empezamos Primero con nuestros amigos De Magox ¿Quién de ustedes se rifa? ¿Qué banda están escuchando? Proyecto Si quieren puede ser Ahora sí vamos a ponerlo abierto Edi Si quieren puede ser Película Un libro O una canción O un programa Ahora sí que Lo que quieran recomendar Lo que quieran recomendar Empezamos con ¿Quién se rifa? ¿Félix? ¿Edgar? ¿O Ismael? ¿Perdón? ¿Quién se rifa? Félix Pues Recomendación Pues bueno A mí en lo personal Me gusta mucho El Speed Metal Lo que es el rock Melódico Y rápido Y de metal Entonces Pues a mí me gusta En especial La banda de Stratobarius Y Dragon Force Por ejemplo Entonces Yo les comparto Esas bandas Si las han escuchado O si no las han escuchado Es Es música Muy 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 bonita Y pues bueno Enriquece mucho El El alma Y el espíritu Entonces Pues yo les compartiría Esa Esa Recomendación ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Ismael? Yo Bueno Este Pues hace rato Platicábamos ¿No? Que Que pues también Este Cada quien le mete Su Su feeling Y además ¿No? Y parte de esto También de componer Y de hacer música Es escuchar Todo tipo de música No solamente rock No solamente Este Un solo género ¿No? Me gustaría compartirles Un Un Este Un No sé cómo llamarlo Grupo Se llama FKJ Así las FKJ Grupo que pues Este Toca a veces Hace algunas cosas Ahí muy interesantes Le mete algunos Este Ritmos de jazz Y le mete algunas cosas Bastante Bastante chidas En específico Por ejemplo La canción de Si es un Tipo De hecho El que le lleva Pero a veces Colaboraciones Me parece Es algunos En vivos Bastante interesantes Con sus Sintetizadores Eso que dices Ismael Yo le recomiendo Las sesiones De Red Bull De ese De esa De FKJ De ese FKJ Está muy bueno Está muy bueno Porque no lo ponemos Como comentario Ahorita que acabe Le ponemos Cada quien ponga Su recomendación En los comentarios Porque Ya hemos tenido problemas Con los derechos de autor Entonces ya no lo vamos A poner Acá No se puede ver El episodio Por derechos de autor Entonces mejor ahí Nos ponen en los comentarios Nos ponen cada uno Su Su recomendación Creo que eso sí se puede Poner la liga de YouTube Y ahí ponen la recomendación A mí me gusta Mato Las primeras veces De poner el videito Y luego de repente Un poquito de música Y lo quitamos Pero bueno Estamos evitando Este tipo de cosas Se puede Pero necesitaríamos Más preproducción Exacto Muchas gracias Ismael Esa recomendación La neta sí está muy buena Este Félix No Edgar faltaba Creo que Edgar falta ¿Quién le falta? ¿Falta Edgar? El manager A ver cuál El manager En la cabeza Pero bueno Les recomiendo Ampliamente Imago Aparte Sacando la bandera Así Para el manager México Pues realmente Me gusta la banda Real de 14 Una banda Muy muy buena Tiempo Muy Muy buena Su música Y este En cuanto Pues escucho En cuanto a Me gusta En este caso A mental Épica 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 También Es un chido De ese tipo De rolos Es muy muy bueno Y un poquito De trash También sería bueno Slayer Exodus Pantera No puede faltar No puede faltar De hecho Bien Pues esas son Las recomendaciones ¿Cuál es la tuya Eric? De tus amigos Y magos Pues bueno Yo me voy un poquito Más Como igual Hace rato Como decían Como los dos miles Un poquito Más de ese lado Porque Me agarró el sentimiento Hace unos días Y más bien Apenas que pasó Esta celebración Y yo voy a recomendar A The Darknex The Darknex Voy a recomendar El disco Pero aquí tengo anotado Se llama Permission to Land Que ahí vienen Unas canciones Este Pues un poquito Glam Un poquito Heavy Esos muchachos Son más glam Que otra cosa Es un buen El de los Darknex Ahí se los recomiendo Ese álbum Está muy bueno Porque mete cosas Entre un poquito Trashers Un poquito Conquetonas Un poquito Oscuronas Con velocidades Que van variando Es una buena Es una buena Es una buena Es una buena Bueno para escuchar Si eres músico Vas a darte cuenta Ay mira Me está poniendo esto Ay mira Me está poniendo lo otro Ay le metieron Una guitarra Ah sí Entonces como que De repente Tú lo estudias Y dices Oye está bueno Y pues Me agarró Y dije Ah voy a ponerlo Completo Y la neta Ese álbum Está muy bueno Y tú Eddy ¿Cuál es tu recomendación? Yo voy a recomendar A Emil En The Sniffers No sé de dónde Es esta chica Es una chica Este Que canta tipo Punk Taca Canta y toca Tipo punk Este El disco Se llama Justo eso Vi ahorita Comfort to Me Se llama el disco Está muy bueno Es punk Es punk Como un New punk Una cosa así Está muy chido Chequenlo Pues que más amigos Pues ya Ahora sí que En gusto se rompen géneros Así que Recomendaciones De nuestros amigos Hay que escuchar de todo Nosotros pues Ahí para la gente Que nos esté viendo Ya nos dirá No pues no me gustó Oye que no sé qué A los trucutru también Cábranse un poco Los trus Amigos trucutru Los amigos trus El mundo no es nada más Este Heavy metal Bueno perdón la palabra Pero no Hay muchas más cosas Que puedes Distraerte un rato Pero está bien A mí me gusta también Un poco De heavy metal Incremente su musicalidad Que dicen que no se debe bailar ¿No? Los trus Bueno Yo no bailo Porque soy tru Que nada más tienes que mover la melena Y tener la manita Ah caray Ah bueno Bueno Pero bueno Cada quien Cada quien Se respeta Se respeta ¿Qué dice? A mí está chido Hay que moverse como sientas la música La cosa es Pues sí Al final le cuento Se vale mover el piecito La manita Lo que quieran Aquí se vale todo Ese es el poder de la música Sí Escuchen de todo Escuchen de todo Pues este Alguna otra cosa Algún Sus redes sociales Ah sí Redes sociales Redes sociales Que como los buscamos Tienen Facebook Instagram Youtube Sí Tenemos Imago Rock Tenemos ahí en Instagram Que es Imago Guión bajo Oficial En el Facebook también Imago Rock Entonces entiendo Es Imago Rock Imago Rock en Youtube Imago 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 Oficial Instagram Instagram ¿No? Imago En Facebook ¿Cómo los encontramos? Imago Rock también Imago Rock Ok Imago Rock En todos lados Pues ya saben Ahí a nuestros amigos Del Facebook Ahorita no pudimos Entrar a Youtube Pero esperamos ya La próxima semana Una disculpa Por las fallas técnicas Que ocasionamos En estos momentos Pero estamos probando Aquí Le vamos a hablar a un ingeniero Que sí Estamos haciendo Vamos a tener que pagar Ni modos Por primera vez Vamos a tener que pagar Ni modos Ya que Ya no podemos Crackear a una persona Pero bueno Hablando de pagar Si quieren un patrocinio Avísennos Ah sí Sí No más bien Nosotros queremos Patrocinios Me estoy equivocando Para esta tercera temporada Díguese Yo me apunto Con patrocinio En esta temporada Estamos haciendo Un plan de De patrocinadores De marcas Ya sea de cerveza Mezcal Postres Eventos Backline De lo que quieran Para que pues Nos puedan ayudar A seguir con Con este show Entre más local Mejor ¿no? Entre más local Mejor Y además sirve Que pues Nos echamos la mano Porque promocionamos Nosotros a los hijos Del mezcal Y además promocionamos A los A los productores locales Por así que echarnos Entre oaxaqueños La mano Porque pues La situación está Un poquito difícil Y pues Estamos tratando De llevar esto Más allá Y darles por lo menos Un rato de diversión Nosotros hijos de Mezcal Aquí Divirtiéndonos un rato Y con Invitados de lujo Ya después Habrán más noticias De nuestros invitados En otras En otras plataformas En otras entrevistas Ah pues ¿Podemos adelantar algo? Sí ¿no? Pues yo creo que sí ¿no? Pues sí La otra semana Tenemos a Tony Rodríguez La otra semana Tenemos a Tony Rodríguez Que es un trovador Trova Que estuvo con nuestra amiga La señora Estuvo en la primera En la primera temporada Con Cabel Ashi Cabel Ashi Sí Con la señora Rocío Morales ¿no? Con Rocío Morales Que le mandamos un saludo Él estuvo Él de hecho Es el músico Digamos de planta De Rocío Morales Con ese proyecto Pero ahora Lo vamos a A tener en otra En otra faceta En su faceta Como trovador y músico Y afortunadamente Él va a poder venir Este Va a ser presencial Así que Pues de hecho Este iba a ser presencial Pero aquí nuestros amigos No pudieron Sí, sí Va a haber formatos Presenciales Y formatos virtuales Vamos acomodándonos Dependiendo de los proyectos Pero Pues es una fortuna Que tengamos las redes sociales Y tengamos el internet Porque pues miren Nos podemos conectar Y podemos estar aquí Platicando Muy amenamente Y muchas gracias Este Amigos Por haber estado A ustedes En los hijos del mezcal Cualquier noticia Cualquier este video Cualquier cosa No duden en mandarnos Nos avisan Pero nos avisan Porque siempre dicen Que nos avisan Y nunca nos avisan Y nunca nos avisan Nos manden Un mensaje Y ahora sí que estamos A un mensajito de distancia Para poder Pues sepamos Noticias de ustedes Y también nosotros Queremos En esta tercera temporada Para el público Que nos vaya a ver O que nos vaya a escuchar Pues mandar recomendaciones Poner ahí en la sección De noticias Recomendaciones Del álbum De ustedes Que nos recomendaron Ahorita Y además Recomendación También de su proyecto Si nos hacen llegar Los links de YouTube Los vamos a ir subiendo Para que la gente También En nuestra página De Facebook Los pueda escuchar Y pues puedan Seguir teniendo Pues algunos seguidores Algunos fans O avísennos Y hacemos el estreno Este Simultáneo O re También del video O transmitimos su estreno O nos aventamos Una tocada virtual Ahí vemos También No podemos armar Eso Ahora sí que No hay posibilidad No podemos limitarnos Ahorita Hay que Ingeniarnos Si quieren Nos ponemos a vender Memelas También Ah bueno Y la que sigue Después de Tony Rodríguez Tenemos a El señor Drácula Amigo personal Por cierto De Born to Raise Hell Va a ser con nosotros También Y próximamente También Me confirmaron Las amigas De Néfila Y quizá Después Una banda De Ciudad Nesa Los cogelones Estamos en pláticas También A ver A ver si se puede Dato curioso Ya vinieron a tocar A Oaxaca También escuchen A los cogelones Una Mención honorífica De las Recomendaciones Una Recomendación extra A los cogelones Escúchenlos Están chidos Escúchenlos a los dos Póngalos en su playlist Ahí ¿Están en Spotify También? Sí Dijo Su dirección de Spotify Igual es Magox ¿No? Sí El compilado de Carpe Diem Número 14 Ahí estamos Con dos temas Ahí en Spotify Deezer Y todas las Atomunus Y todas las plataformas Ahí nos van a mandar Ustedes Bueno ahora sí que Tras bambalinas Nos mandan el link De Spotify A ver si lo podemos Insertar ahí En Facebook Lo ponemos Lo ponemos en el video Para que lo pongamos En el video Y salga ahí también Para que la gente Pues los escuche ¿No? Sí ¿Algo más? Pues nada más Pues veannos Compártannos Nos vemos la próxima semana Compártannos Muchas gracias Muchas gracias a Gracias a Magox A Ismael Por Por esta entrevista Espero pronto Pues poder conocerlos Y qué más Me gustaría Verlos en vivo Para ver Ah ya lo dije Es que ya con el Con este formato Tan corto Ya no da tiempo De este ¿Cómo decíamos antes? Las Las vivencias Ah Las experiencias Las experiencias Este Pero Yo canté En un grupo Donde tocaba Edgar también Ah cierto Compañeros de banda Eso nos platicaba Edgar Saludos por ahí A los jóvenes ¿Cómo dices? Hay saluditos A la abeja y al flaco No ven esto Esta cuestión La abeja y al flaco Sí eran Este Compañeros de banda También Ahí tienen sus bandas ¿No? Sí todavía La abeja toca En qué? Este Intestinal Defecation Creo Mortal Mortal Y Ah Mortal Mortal Mutilation El flaco Es una Banda de De qué No recuerdo Cómo se llama el nombre Mortal Mutilation Es el guitarro ¿Verdad? Ah Sí la abeja Tenacio Nuestro amigo 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 personal En la abejita ¿Intestinal es el Bajista o es el No, no Es de otra banda No, esa es otra Creo No, no, no Me estaba equivocando De banda Sí Saludos entonces Al guitarrista de Morta Que también lo topo A Edgar también ¿No? A Edgar el baterista Tú dices el que toca También en este Demencia ¿No? Ah, bueno No sé si Ya nos estamos revolviendo Aquí Ya nos estamos revolviendo De personajes Es que nada más son como 10 músicos en Oaxaca Y tocan como en 20 bandas Pues es Casi pasa lo mismo Con la cuestión del Son como una suerte de Lego ¿No? Sí, sí, sí Que caben donde sea Sí Es como una cuestión De género jazzista Porque en el jazz también son Son como 15 Muy contadas personas Son 15 músicos Y 80 bandas ¿No? Exacto Van haciendo Mezclas El problema en Oaxaca Es que no hay Bateristas O sea que Hay muy pocos Son muy selectos Los bateristas En Oaxaca Y así como tocan En metal Tocan en cumbia En cumbia Sí, sí También tocan Hasta en la iglesia Yo creo que han de tocar Sí, sí, sí Sí Bueno amigos Pues gracias Pues bueno Un gusto estar con ustedes Gracias Nos estamos Con ustedes Muchas gracias Saludos Facebook Síganos En nuestras redes sociales ¿Nadie comentó? Creo que no A ver Vamos a ver Ya para irnos Vamos a ver Si alguien comentó ¿Cuántos likes Tuvo esto? ¿Cuántas vistas? Saludos a Ebet A Gaby Leiva A Hugo Creepers A Erika Amador A Citali López A todas las personas A todas nuestras cuatro personas Que nos están viendo aquí Directo Gracias por estar con nosotros Ahora nuestro formato De los hijos del mezcal Va a ser también Un poco más corto Por cuestión Para que no sea tan Tan tedioso Pero nos gustaba Había muchas más secciones La sección de las vivencias Por ejemplo Eso creo que lo vamos a retomar Muy pronto Espero que para otra emisión Con nuestros amigos de Mago Que nos puedan acompañar Hacemos un espacio Sí, sí, parece Si nos invitan Ahí llegamos Nosotros somos los hijos del mezcal Eddie, por favor Pues gracias amigos Nos vemos la otra semana Con Tony Rodríguez Así es Nos vemos la próxima semana A la misma hora A la misma hora Entre ocho, ocho y cuarto Nos estamos viendo En nuestro canal Pues probamos Nuestro nuevo sistema Aquí en nuestro nuevo centro De transmisión Entre el lunes y el viernes Entre las siete Y las doce de la noche Entre las doce de la noche Ustedes espérennos ahí Cuídense Nos estamos viendo Gracias a todos Gracias amigos de Mago Nos vemos Adiós